José Luis Céspedes es diputado nacional, está en línea de Cadena 3 Argentina. José Luis, ¿cómo le va? Luis Fernández se llegará y equipo, lo saludan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, ahí estaba el periodista de Cadena 3 recorriendo Recoleta y cronicando la cantidad de locales con persianas bajas que no abren, porque evidentemente por cuestiones de seguridad, o si abren, cierran más temprano, o no abren porque la gente no camina, porque no transita, porque está el tránsito vehicular cortado y porque la gente decide no caminar por esa zona. Es decir, comerciantes que ya llevan una semana con ventas casi nulas. Bueno, lo que yo diría es que debería habilitarse que los comerciantes, los vecinos de la zona, que descuenten el lucro cesante de todas las molestias y roturas que han tenido, de todos los impuestos que tienen que pagar a nivel nacional y particularmente a nivel municipal. La idea de que la gente pague impuestos es que el Estado les dé algo. Esto está consagrado en la Constitución, al principio de la Constitución, cuando habla de promover el bienestar general, etcétera, etcétera. Bueno, el sentido de pagar impuestos es justamente que el Estado le dé algo a uno, que se lo fume la clase política para cualquier cosa. Así que, por lo tanto, debería habilitarse esa posibilidad por lo que está pasando en Buenos Aires, encima de los piquetes y ahora en las cercanías a la casa de la señora vicepresidenta de la Nación, es una verdadera vergüenza. No hay ningún derecho a que esto ocurra, ninguno. Diputado, estaba previsto que sesionara en la Cámara Baja el 31, el miércoles, y no se pusieron de acuerdo y directamente sigue cerrado, por lo menos, el ámbito de sesión. Sí, es una verdadera vergüenza, realmente, que la Cámara de Diputados no sesione, o sea que no se trabaje más de lo que se trabaja a puertas cerradas en las comisiones. No es que no se trabaje, pero se trabaja media máquina, porque las sesiones es donde se discuten las leyes en serio. Me parece lamentable, pero bueno, lamentablemente en algún lugar, yo pertenezco un espacio chico que no define el quórum, el quórum se define entre los dos partidos mayoritarios, el oficialismo, y junto por el cambio, ellas nos han puesto de acuerdo en sesionar, y en cuanto se vamos, lamentablemente no vamos a trabajar. Realmente, es un momento que una persona como yo, que tiene 60 años y hace un par de años nada más que está en política, y hace 8 meses que está en la Cámara, habiendo laburado toda la vida en el sector privado, donde uno, si no labura, no come, esto de estar cobrando y no trabajar lo que tenemos que cobrar, a mí me pone muy, muy incómodo, muy incómodo. Es una vergüenza que no estemos sesionando con todos los problemas que tiene la gente. Es cierto, ¿no? Quizás la política mire una agenda y la realidad de la sociedad es totalmente otra, y quizás uno se deje influir por lo que pasa en un espacio de 100 metros, como si realmente esto en el interior del país, o acá no más, a un par de barrios más, fuera realmente relevante. No, acá no puede ser que nosotros, los políticos, estemos desconectados de los problemas de inseguridad, de inflación, la gente no llega a fin de mes, la falta de trabajo, la falta de perspectiva, los padres que sufren porque sus chicos se les quieren ir del país, en fin, la verdad que no puedo creer que no sesionemos, me parece increíble. ¿Qué tiene que ver, para no sesionar el hecho que haya habido una acusación de un fiscal y que hubiera sido un fallo y un fallo por sentencia firme? ¿Qué? Es la justicia que está trabajando después de todo, ¿no? Que poco respeto a los principios republicanos de la división de poderes. La verdad es una vergüenza. Se está yendo Sergio Massa a los Estados Unidos para negociar, en menos de cuánto, un mes y días, el mismo acuerdo con el Fondo Monetario, y la lleva Silvina Batakis, por una cuestión creo que de respeto a los que están del otro lado, para decirle, bueno, ella vino y ni se bajó del avión al regreso y ya me habían designado a mí. El ajuste que está aplicando Sergio Massa, ¿cómo lo evalúa usted? No, hasta ahora el único ajuste que hay es el anuncio, en realidad, de un gran tarifazo a la gente de trabajo, al comerciante, al industrial. Ajuste del gasto público en el sentido de echar a ocupas del Estado, los ñoquis, o cerrar empresas públicas necesitarias, o poner límite a las jubilaciones de privilegio, poner límite a las jubilaciones sin aportes, mandar menos con participación a impresentables como un fran, como el Capitán Echenichato, y que ellos ajusten el gasto en su provincia, de eso no hay nada, 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 nada. Así que, ajuste solamente es lo que se anunció, que va a ocurrir algún día, que no sabemos cuánto, en cuanto a las tarifas de los servicios públicos, pero del gasto público, o sea, de aquello que es el negocio político, de los políticos tradicionales, no hay nada, nada, nada. Como dato, José Luis, le digo que están apurando a las provincias para que envíen los datos para quitar subsidios, y las empresas y las provincias, por otro lado, responden que no tienen las instrucciones, es decir, no saben todavía quiénes va a alcanzar, cuánto habrá que pagar, un poco desprolijo viene esto de la quita de subsidios. Sí, por otro motivo, mire, nosotros, yo cuando se discutió el acuerdo con el fondo, voté en contra de este acuerdo con el fondo, es ley del Congreso, voté en contra porque lo veía venir a todo esto, veía venir esto, un tarifazo nada más, de la política de ningún ajuste, que vio que no se va a tratar, porque no se va a sesionar el miércoles, pero uno de los proyectos de ley que se iba a tratar era el consenso fiscal con provincias, de nuevo, que a diferencia del del 2017, habilita la suba más todavía de los impuestos en las provincias, de los impuestos provinciales, no con ingresos brutos, es una cosa de loco. Y lo que están viendo, me imagino, es que va a haber un ajuste, o por lo menos le van a recortar el envío desde la Nación, y buscarán que hoy, que están todas superhabitarias, con más impuestos, no perderse estatus en el electoral. El año electoral deberían usar lo que han acumulado, porque las provincias han tenido la explosión de la recaudación de coparticipaciones locales, y que en algún momento la gente de trabajo, el comerciante, el industrial, el monotributista, el que paga impuestos y mantiene a todo el Estado y a toda la política, debería dejar de ser el conviado de piedra, y pasar a ser el centro de todo lo accionado de la política argentina, y no que la accionada de la política argentina sea una corporación completamente desconectada de los problemas que hay en la gente. La gente no llega a fin de mes, no sabe cómo pagar impuestos, y encima le vamos a poner más impuestos, un delirio, un delirio total. Fabio Ferrer le hace una consulta. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Circuló durante el fin de semana un audio del número, que sería, digo, del número 2 del Ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein, con supuesta información privilegiada. ¿Lo van a citar al Congreso? ¿Debería dar algún tipo de explicación ante el Parlamento? Yo creo que sí, quiero decir que estamos evaluando entre algunos diputados hacerlo, porque la verdad que un viceministro de Economía, con la información delicadísima que maneja en un país en una situación tan delicada como en Argentina, debería tener muchísimo más cuidado al momento de mandar a, de hacer declaraciones, etcétera, etcétera. Así que estamos evaluando. La verdad es una declaración irresponsable, ahora más irresponsable es el trascendido que más a veces va a iniciar un juicio penal a aquellos que hicieron trascender el audio. No, el audio nunca debería haber existido. Y mucho más hace ese público. Esper, yo lo despido con esto. Usted tiene muchos años de experiencia como economista, asesor de empresa, bueno, y otras cuestiones. Hoy sale el titular de la AFIP a decir que es un mito la alta carga impositiva en la Argentina que la presión tributaria no es de las más elevadas en el mundo y que es un mito plantado por la corriente liberal. Bueno, a ver, el director de la AFIP luce de las mismas, se le diría, de las mismas fallas psicológicas de todo el kirchnerismo, uno que miente de manera descarada con todo y hay más relatos a partir de eso. A ver, por ejemplo, con Cristina, cuando solo hay una acusación de fiscal, el kirchnerismo, el kirchnerismo, ya está hablando de persecución política de Cristina. El año que viene, cuando a lo mejor ya esté el fallo de primera instancia, probablemente condenándola, acordémonos, visto que hablamos ahora, va a hablar de proscripción cuando Cristina va a poder presentarse tranquilamente, si quiere, a la elección porque hasta que no haya sentencia firme, para eso falta el tribunal de casación y después la Corte Suprema eventualmente, Cristina va a poder competir todo lo que quiere en política. Pero bueno, son de estos que inventan el kirchnerismo. Para informarle al titular de la AFIP, Argentina es sobre los que pagan impuestos, el país donde más impuestos se pagan, o sea, es exactamente al revés de lo que dice este caradura. La gente en Argentina que está en blanco es directamente un esclavo del Estado, tan esclavo que de 12 meses que tiene el año, la mitad del año trabaja solo para pagar impuestos. Por una ventanilla cobra su ingreso y por la otra ventanilla el mismo ingreso que cobró se le entrega a la AFIP, a ARBA y a las direcciones de renta provincial. Así que otro exponente más del kirchnerismo demostrando que son un conjunto enchiflado contra un gobierno. José Luis Esper, gracias por atender la cadena 3. Un placer, muy buenas tardes. Hasta luego.